Y hola que tal a todos, hoy estamos con un nuevo video, este es un video bastante improvisado ya que el video que tenía planeado para este día lo borré sin querer y borré todos los archivos donde estaba pues inspirada esta cosa, las imágenes y todo eso pero bueno, para no dejarlo sin video quería compartirles la noticia, una noticia respecto a One Punch Man porque en este canal amamos a One Punch Man y como todos sabrán, la segunda temporada ya finalizó hace unas semanas pero se surgió una noticia del lanzamiento de una nueva trama, pero no del manga en Estados Unidos tras la finalización de la segunda temporada surgió la noticia de que la historia va a seguir pero ahora mediante una tira cómica el guionista va a ser Ultimate Janken, supongo que es un nombre extraño y el caso es que esta obra va a ser como un spin-off, o más bien va a ser un one shot recordemos que un one shot es una obra de solo un número donde pues es una especie de spin-off pero solo dura uno así comenzaron obras como Naruto, Bleach, Death Note, etc. y se va a llamar The Science of Magic Hand-to-Hand Fighters Open English que en español sería La Ciencia y la Magia de la Lucha Mano a Mano y no se han dado más detalles al respecto de momento se cree que va a salir al público el 29 de julio a través de la Weekly Shonen Jump que sería mañana a menos que sea el 29 de julio del año siguiente pero si no es así entonces mañana en ese caso sería lunes, la fecha que estás viendo este video pues donde se publicaría esta tira cómica y según dicen que va a ser uno de los mejores tendrán muchas historias emocionantes, escenas de acción y combates entrenamientos rigurosos, bla 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 y bueno, está confirmado que va a ser este Yusuke Murata, el dibujante de One Punch Man el que va a publicar esta tira cómica va a tener unas 60 páginas pero lo que no sabemos es si está relacionado con One Punch Man dicen que va a haber una nueva trama pero no dicen si es dentro del universo de One Punch Man o qué pasó si solo va a ser el dibujante pero pues esta sería la noticia de hoy perdonen por ser un video tan corto pero les digo que tuve un problema con el video anterior así que quédense con esto y ya saben, si les interesan más noticias acerca de One Punch Man, el manga, el anime, etc. pues comenten y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!